Saludos cordiales amigas y amigos. Nunca antes, como en estos últimos cuatro años, se debatió tanto sobre el papel de los medios de comunicación en Ecuador. Se ha discutido en esencia los derechos y las obligaciones que tienen los medios y los comunicadores para ejercer su trabajo, pero sobre todo el derecho a la comunicación que tenemos todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Durante el inicio del gobierno del presidente Rafael Correa, no solo que se fundaron los medios públicos, algo hasta ese momento inédito en el país, sino que desde la Asamblea de Montecristi, el debate constitucional del rol de la comunicación en la sociedad alcanzó protagonismo. ¿Somos los periodistas y los medios los únicos que podemos tener derecho a la información o también son los ciudadanos? ¿Puede ser la información una vulgar mercancía? ¿No deben los medios difundir escenas racistas, violentas y xenófobas que atenten a la integridad de las personas? Hay una infinidad de preguntas de interés colectivo que han surgido durante estos años por todo lo que ha venido ocurriendo y por lo que tendrá que venir cuando la Asamblea Nacional apruebe la ley de comunicación. ¿Con quién abordar esta temática? Pues con una comunicadora de larga trayectoria, investigadora, maestra universitaria y exasambleísta, con Pilar Núñez Cañizares, a quien le vamos a pedir que hable de comunicación social y de leyes, pero además que nos cuente su historia de vida. Bienvenida Pilar. Un placer tenerte por aquí. Gracias Rodolfo. Esperábamos desde hace mucho tiempo conversar contigo porque sabemos de tu trayectoria, de tu capacidad. Yo quisiera para empezar esto preguntarte de cuánto le ha servido a la sociedad ecuatoriana este debate alrededor de lo que deben ser los medios políticos y el rol que debemos desempeñar los periodistas, los comunicadores, el público en general. Gracias Rodolfo. Lo que acabas de decir, nunca en el país se ha debatido tanto no sólo la situación de los medios de comunicación sino de la comunicación en su conjunto. Y esto, el plantear en la Constitución de la República la recuperación y que así quede consagrado en definitiva del papel de la comunicación en los procesos de desarrollo como un elemento constitutivo más de la estructura del Estado, de todos los ámbitos del quehacer de la sociedad, de un país en todo el mundo. En definitiva, sirve para que nosotros podamos decir con orgullo finalmente, ya en este año, en este siglo, ¿no es cierto?, la comunicación es recuperada como tal. ¿Recuerdas algún tiempo en la historia contemporánea de nuestro país que ha sido tan intenso en el debate de lo comunicacional? No, yo no recuerdo y eso que son largos años de vida los que tengo, ¿no? No, no, ni tantos. Pero en verdad, me parece a mí que la oportunidad ha sido justamente el poder plantear este punto en la Constitución. No existió siquiera la posibilidad de que la comunicación sea parte de todas las mesas de la Asamblea Constituyente. Lo logramos. Segundo, logramos que queden consagrados los derechos a la comunicación, como todos lo sabemos. Pero hay un punto fundamental y eso es a lo que me quería referir. ¿Por qué sí fue necesario? Porque la comunicación es también considerada como un sistema y por lo tanto es parte de la estructura, decía, del Estado, parte del Ejecutivo, del gobierno de nuestro Ecuador. El único país en el mundo. ¿No es cierto? Por eso es que si nosotros nos comunicamos, la comunicación significa co-pensar, co-hablar. El ser humano, la esencia del ser humano es la comunicación. Eso mismo implica que todos debemos comprender que esos derechos son de todos, que no solo los medios de comunicación y los periodistas tienen el derecho a, sino que todos los seres humanos, al mismo tiempo que tenemos el derecho a la comunicación, tenemos también obligaciones que cumplir en el estricto sentido del rescate de lo que es la libertad de pensamiento y expresión. Muy bien, un buen comienzo. Vamos a buscar enseguida contigo, Pilar, te vamos a mostrar una parte de la historia de tu vida, ¿no? Descrita, producida por Andrea Utregas. Vamos a verlo en este perfil. Pilar Núñez, por supuesto es una mujer, es una guerrera, luchadora por la transformación de este país. Nací en Quito el 10 de diciembre de algún año, hace 150. Era alegre, era muy tranquila y muy estudiosa. Hacendosa también. Le gustaba así de chiquita, se paraba en una silla y planchaba. Mi papá decía que mi hermana Pilo en primaria era una futura monjita y que en secundaria era el futuro sargento. Una parte de mi infancia bellísima en Bahía de Caracas, ahí hice yo mi primer grado, en una escolita maravillosa. Luego fui a un colegio de monjas. No me gustó el colegio de monjas, no me gusta. Y luego fui al colegio que en esa época, además durante largos años fue calificado como el mejor colegio del país, que fue el Colegio de América. Después estudié en la Universidad Central, en la que era la escuelita del bosque, así le llamábamos, nómadas, que tratábamos de hacer una, ahí en ese momento una nueva estructura de lo que significaba la formación en comunicación. Y en esa época eran ciencias de la información. Pero luego fui a México. En México viví durante tres años. Estudié, hice dos maestrías simultáneamente, una en comunicación y la otra en sociología. Y fue una experiencia maravillosa también. Tenía muchas propuestas de trabajo y de continuación de estudios también. Sin embargo, siguiendo pues las enseñanzas de tantos maestros, creo que realmente me convencí de que la revolución había que hacerla en el país, en el Ecuador, en mi Ecuador, en mi tierra, en mi Pachamama. Y es por eso que regresé a cumplirme ese mandato, ese reto que me había impuesto. Entonces vine, trabajé en el Canal 8 durante unos cuantos meses y después mi vínculo a la docencia, fundamentalmente. Y a partir de eso fue que pensé que lo fundamental era más bien trabajar a través de la modalidad de consultoría en varias opciones. Entonces llevo ya 120 años probablemente trabajando así. Uno de mis diplomas que me viene trayendo es mi marido. Claro, allá conocí a un cineasta. Entonces nos casamos aquí y no, nunca tuve hijos. Sin embargo, mi matrimonio no fue muy largo. Tuvimos que decir, de modo, yo me quedo y tú te vas. Tuve la oportunidad también de ser becada por el Ecuador al Instituto José Martí en Cuba. Esa es otra experiencia bellísima, ¿no? Fue la etapa en que también con tanta solidaridad Cuba abrió sus puertas para que sobre todo los profesionales latinoamericanos vayamos a aprender lo que realmente es Cuba del socialismo. El gobierno nacional de Rafael Correa había decidido convocar, una de las promesas de su campaña fue el convocar a una asamblea constituyente para construir una nueva constitución. Yo dije yo quiero. Nosotros los comunicadores sociales no habíamos participado en política desde la comunicación para entender la política, para que la política entienda la comunicación también y contribuir a la construcción de las nuevas sociedades. Siempre hemos estado nosotros en la etapa de la difusión de lo que otros hacen y eso no es correcto. Creo que fue una decisión muy acertada de mi vida apoyar la construcción de la Constitución. Después de mi trabajo intenso, arduo por la Asamblea, retomé mi vida de siempre. Justamente la consultoría, la docencia universitaria, regresé a la Universidad Central. Siempre es mi sitio de base, digamos, en el campo de la docencia. La particularidad que tienen las clases de Pilar Núñez es que los estudiantes, conjuntamente con ella, armamos la clase. No es la típica clase donde el docente imparte lo que él sabe. Romper con esta monotonía hace que el estudiante en un principio no coja el hilo conductor de la clase, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos sintiendo identificados. Me encanta cantar, me encantan las noches de bohemia con un taguito, hablando de filosofía, de poesía, contando chistes. Me encanta el piano. Soy una pianista frustrada, creo yo. Tengo dos hermanas que cantan. Además, entonces, por tradición familiar. Porque eso nos viene desde mi papá, fíjate. Mi esposo, papá de Pilar, tocaba el piano al oído, pero tocaba el violín por nota. Nosotros le veíamos y le admirábamos a mi marido. Todos se dejaban por la música, ¿no? Uno de los aprendizajes que he hecho en mi vida es que debo cumplir la palabra. Y eso exijo también a través de la cátedra, a través de mi conversación con los jóvenes, con la gente. En política también es lo mismo, la palabra es sagrada y hay que cumplirles un mandato. Qué bien. Muy bien. Ya tenemos una parte de tu historia de vida, pero esto último me gusta mucho. Hay que cumplir la palabra. ¿En la posmodernidad la palabra sigue teniendo valor? No. Lamentablemente, en los tiempos que vivimos en la actualidad, la palabra ha sido devaluada. Y lo dicen ya muchas personas. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, lamentablemente. En la casa, en el núcleo familiar. Comenzando desde ahí, Rodolfo. ¿Y eso por qué se debe? Yo no lo sé. Seguramente es que estamos pensando nosotros que las relaciones ya no son a través de la palabra, sino a través de la tecnología, quizás. A través de las máquinas. Estamos viviendo, empezando a vivir una era, yo diría, de desmedro de lo que significa la esencia y la sensibilidad humana. Y la sensibilidad humana se expresa a través de la palabra. ¿Podemos estar terminando siendo víctimas de la tecnología? De la misma creación del ser humano. Quizás por eso la dialéctica tiene vigencia, para entender que estos sistemas tienen en sí mismos, en su matriz, su propio elemento de destrucción. Quiero que abordemos mucho ese aspecto que tú ya lo estás planteando y que es muy interesante, porque pone en perspectiva la comunicación, los problemas de la sociedad contemporánea. Pero nos queda muy pendiente indagar más sobre la historia de vida de esta, nuestra invitada, que está aquí compartiendo. Vamos a volver con Pilar Núñez tras la siguiente pausa. No se vayan, tenemos cosas muy interesantes para mostrarles. Ya venimos. Uno de los conflictos alrededor de la ley de comunicación gira en torno al carácter de la información. En el debate se discute si la información es un derecho humano fundamental o si es un bien público. Como bien público, la información es de acceso universal e implica el derecho de todos y de todas a conocer opiniones y noticias. Ya estamos de vuelta compartiendo con Pilar Núñez Cañizares, comunicadora, socióloga, estudiosa, mujer que propone siempre el debate. Pero tu padre, cuando pasas ya por la escuela, decía mi hija sería monjita. Probablemente eras muy tranquilita. Pero luego es candidata a sargento. ¿Porque cambió diametralmente tu actitud frente a la vida? Creo que los seres humanos tenemos de todo. Yo era una niña muy tímida, soy una mujer tímida. No se nota. Exactamente. Y si es que el momento que se dio el cambio de una institución educativa a otra, yo sentí que empezaba yo a vivir una parte esencial de mi vida que era esto, la libertad, la posibilidad de expresar. Quizás había sido coartada. ¿Había lecturas, había condiciones que hacían que cambiara tu temperamento y tu forma de ver la vida? Simplemente el hecho de un tipo de educación, un modelo de educación absolutamente diferente. En principio estuviste con monjitas. Claro, después con el Colegio de América, que era muy abierto, con mucha disciplina, quizás sí, probablemente por eso decía lo de sargento. Pero hablaba de una posibilidad de guerrearle a la vida, de lucharle a la vida, de arrancarle a la vida la posibilidad del cumplimiento de los sueños. ¿Por qué estudias en Bahía la primera parte de tu escuela? Mi padre fue invitado a trabajar en cualquier actividad profesional, ¿no es cierto?, un cargo muy importante, siempre de construcción además, por eso la palabra construcción me gusta mucho, y tuvimos que ir a vivir. Constructor tu padre. Sí, ingeniero, constructor, claro. Muy bien, y entonces, pero luego vas a la Universidad Central y a la UNAM, ¿no?, en México, donde creo que se perfecciona esa inquietud ya de comunicadora que tenías. Totalmente. Y allí vienes casándote, o vienes acá y te casas, traes el novio. Tuve que traerle así al novio. Nos casamos aquí, Rodolfo, precisamente, el matrimonio civil. Mi marido, bueno, como marido tengo que hablar en pasado, era un muchacho, un joven extraordinario, cineasta y escritor, y como que compaginábamos muchísimo en nuestros anhelos políticos, además, también marxista, también de izquierda, y es por eso que nos conocimos en México, y fue un sostenimiento porque mucha música, mucha lectura, mucho cine, entonces pude alimentar mi formación también con esos elementos que son de carácter lúdico y de formación, de una formación integral. Y la UNAM ha sido siempre muy interesante para los latinoamericanos, para los ecuatorianos en particular, muchos que han ido a la UNAM tienen una perspectiva muy interesante del mundo. Eso mismo te ocurrió a ti. Uy, qué maravilla, porque además, en esa época, hace muchísimos años, lamentablemente, digo, por el tiempo transcurrido, la UNAM tuvo el acierto de convocar, fue un elemento convocante de Lama, los mejores profesores, los mejores estudiantes, los mejores formadores, y es por esto que digo que yo me formé en marxismo, estudié marxismo, y creo que me nutrí, además, de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia y de la sensibilidad de muchos latinoamericanos, lo cual hacía, además, que nos sintamos orgullosos de esta parte de la tierra. ¿Cómo se sentía, aún, en ese momento, la muerte de los estudiantes en esa plaza mexicana, por aquella orden de Díaz Ordaz? Era siempre un elemento de vivencia, porque sentíamos, y precisamente creo yo, que fue uno de los aspectos también que eran nuestros referentes, igual que en mayo 68, igual que las luchas aquellas. El mayo 68 de Francia es la matanza de los estudiantes mexicanos en América Latina. Correctamente, exactamente. Entonces, como eso simplemente dice, en los distintos mundos, en ese mundo europeo, ¿no es cierto?, casi vetusto, y en la naciente región, con toda esa vida, con todos esos ímpetos, se dieron hechos similares, y para nosotros era un referente de análisis, y además, como digo, de continuar esa lucha. Antes de que abramos un video, solo una pregunta personal. ¿Por qué tu matrimonio no funcionó? Yo diría que hubo un problema en ese momento también, Eduardo, como se llama, ¿no es cierto?, mi marido. Este, las actividades que tenía, los sueños que él también tenía en ese Ecuador de ese momento, no había muchas, no había puertas abiertas. Entonces, no podía asimilarse, no podía desarrollar eso con todo el ímpetu, lo que quería. Y yo venía a hacer la revolución aquí. Entonces, hubo que tomar una decisión muy dura, difícil, difícil, porque nuestros afectos fueron realmente puestos en una ollita de presión, para tomar una decisión que quizás afectiva mismo, pero que es la esencia de mi vida. Siguen siendo buenos amigos, me imagino. Sí, somos muy buenos amigos. Ha sido muy buen crítico durante mi proceso de la asamblea. Se asistó muchísimo cuando yo dije que, cuando se había enterado, pues, a través del internet, que yo era candidata, pero me apoyó y me dijo, sé por lo que tú luchas, así es que adelante. Muy bien. Mira, vamos a abrir ya estos videoclips. Tú sabes la dinámica del programa, puesto que eres una de nuestras televidentes. ¿Por dónde quieres empezar? No sé qué tiene todo esto. 100% garantía, máscara, postiza. Miedo. ¿Por dónde quieres empezar? Ah, por, a ver, por postiza. Por postiza. ¿Te parece o qué? Bueno, es tu elección, ¿no? ¿Qué opinas de lo postizo? Tiene varias connotaciones, ¿no? Sí. Así como puede ser, digamos, un elemento, una prótesis que ayuda, pero lo postizo quiere decir simulación e hipocresía. Bueno, veamos de qué se trata. Allí lo tienes. Con el clic izquierdo y allí estamos. Hay un dicho que dicen que al que Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos. Se palpa, se ve, se siente como la pilo a todos y cada uno de los sobrinos les quiere como si fueran sus hijos, ¿no? Siempre fue una tía muy involucrada en todos los aspectos de nuestra niñez, de nuestra educación, yo creo que de nuestra formación. Algunas oportunidades, pues claro, era nuestra confidente, sobre todo con mis primas, había mucha cercanía. Salía mucho su lado maternal, pero con esa perspectiva que le da la tía. Entonces era una madre más lejana que podía, podíamos tenerle mucha más confianza en muchas cosas, ¿no? Otros aspectos que conozco a papás no necesariamente. El ideal que yo rescato de todo este proceso que hemos tenido con mi tía es el aprender todo el tiempo. Inclusive ahora, Pilito es también, como le digo, la fuente de la sabiduría, del conocimiento para los sobrinos nietos. Porque también a Pilito, aunque no le guste, también es a tía abuela. ¿Qué hicieron falta a los hijos? A ver, creo yo que cuando joven, cuando podía tener hijos, opté por estudiar, por asumir otras responsabilidades y creo que tomé una decisión demasiado difícil de postergar la posibilidad de la maternidad. Y la gente puede saber. Y cuando dije ya estaba lista, cuando ya había hecho mis estudios, cuando ya me había nutrido de lo que requería, decidí que podía ser madre, por lo tanto, tener ya una pareja, digamos, de la vida eterna. Y tuve problemas de salud con endometriosis y me imposibilitó. Entonces hay personas sabias que dicen, no hay mal que por bien no venga, o pues el camino hay que seguirlo. Y quizás yo puedo decir, toda esa situación del ser madre, el decir de crear, sobre todo para mí es la creación. No es que el ser madre le define a una mujer, no, no. Es simplemente la posibilidad de la creación que además es en pareja. La pareja es de ese dual, no es cierto, esa diada, y ahí viene el asunto de la palabra, y viene el asunto de la comunicación. Y eso hablando socialmente, tiene tantas posibilidades, Rodolfo, que no se necesita ser mamá. Para poder dar y recibir lo que uno quiere. Y tus sobrinos han llenado también ese espacio afectivo. Por supuesto que sí, también les he tenido que regañar y también han sido mis críticos sustanciales. Y tus alumnos también. Sí, quizás no alumnos, pero esos diálogos, esos momentos de furia, inclusive de bronca, es con ellos. Porque además son críticos que yo sé que lo dicen, como debe ser, con toda honestidad y además con su sabiduría. Y por eso yo me siento con ellos y les pregunto, ¿y qué es? Entonces son mis mijos. Y no porque simplemente sea tía, sino porque de ellos yo recupero en definitiva lo que puede enseñarme un joven. Hombres y mujeres, en todas sus concepciones, porque en mi casa somos un cúmulo de concepciones políticas y criterios ideológicos y filosóficos. Muy bien, Pilar Núñez Cañizares, exasambleísta, actual maestra universitaria desde hace mucho tiempo, en realidad consultora de comunicación, mujer crítica sobre los problemas de la sociedad, nos acompaña en este programa, en esta emisión de La Caja Pandora. La rentabilidad y las utilidades también han generado debate en la formulación de la ley de comunicación. Algunos críticos coinciden en que una empresa dedicada a la comunicación o puede ser rentable o puede generar utilidades sin haber contradicciones. Seguimos con Pilar Núñez, maestra a quien muchos lo recuerdan, ya veíamos en el perfil, tú eres una maestra poco convencional, eso también le queda muy claro a mucha gente y que bueno, que así sea. Haces uso también de movimientos teatrales en el aula, te mueves mucho, subes la voz y planteas cosas candentes. ¿Eso tiene un sentido pedagógico? Claro que sí, a mí me parece que en la educación se conjugan varios elementos, la seriedad de la creación del conocimiento y lo lúdico, el afecto y la sensibilidad, es decir, los valores del conocimiento, etc. Por lo tanto, quiero decirte algo, que sí es un secreto, Rodolfo. En clase yo puedo sacar lo lúdico que es la herencia de mi padre, mi padre bohemio. Como veíamos, tocador de guitarra, bailador, el piano es el que me indujo él un poco, oyéndole, ¿no? Oyéndole. Pero entonces, además, un tipo muy risueño, un excelente declamador, contador de risas, de bromas. Era una vida que yo no conocía mucho en casa, sin embargo, creo que tengo, por supuesto, en los genes, entonces, en la cátedra, donde yo me siento auténticamente libre, puede fluir lo que soy. Y es por eso que tú dices, puedo hacer mímica, teatralización, es decir, lo que el conocimiento me lleva a expresar. Pero además, en medio de eso, que es parte de la forma, en el fondo, en el contenido, tú planteas temas que rompen tabúes. Sí, señor. Y que desbaratan agendas formales o pacatas. Sí, señor, claro. Pero eso, ¿a qué responde? ¿A tu propia personalidad? ¿A un afán pedagógico? ¿A la necesidad de debatir temas importantes? A mi afán de movilizar el mundo para vivir en una sociedad mejor. Eso es todo. Y que todos estén más conjugados en ello. Entonces, yo no utilizo artificialmente los recursos pedagógicos. Al contrario, soy espontánea. Por eso es que puedo sorprender, porque generalmente los seres humanos aparecemos con una caretita, que es la buena imagen. Yo en la cátedra, en la docencia, en la academia, en definitiva, solamente fluye lo que soy yo, Rocío del Pilar. La parte seria, la parte dura quizás, la parte de la energía, de la pasión. Esto es fundamental, de la pasión. Y la gente que no se sorprenda en conocer que cuando los estudiantes acuden a mí, lo hacen así, buscando una compañía, un alguien. Porque creo que inspiro también para eso, a pesar de que aparezco bravita, pero me cuentan todas sus historias personales. Y yo lloro con ellos, me río con ellos, bailo con ellos, lo cual sí no es tan ortodoxo. Y construimos un proceso que les es difícil. ¿Y te gusta mucho el baile? A mí me encanta bailar. ¿Sí? Me encanta bailar, sí. Y no soy tan mala, además. Que bueno, entonces tus alumnos disfrutan de los métodos que tienes y también de tu personalidad, ¿no? Mira, sigamos buscando, ¿no? ¿Ya viste postiza? El miedo sería, ¿no? Vamos a ver. Ah, este miedo quizás. A ver, veamos. ¿Tú tienes muchos miedos? Creo que sí, y tengo miedo de tener miedo. Bueno, allí tienes el control. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Ah, sí. Todos hemos experimentado el estado de soledad alguna vez. Pero estar solos permanentemente es algo distinto. El ser humano es un ser social por naturaleza. Sin embargo, existen personas que disfrutan más de su vida y de su tiempo estando a solas permanentemente. Yo soy madre soltera. Yo siempre viví con mi mamá. Entonces, a la edad de 27 años, me fui a los Estados Unidos porque mi hermano me mandó a llevar. Entonces, quedaron mis dos hijos con mi mamacita. Vivo en un mini departamento. No me he enfermado, nada, nada. No es como otras personas que oigo que dicen que la soledad me aterra. La soledad me enferma, la soledad me mata. A mí me satisface vivir sola. Es una vida tranquila la que yo llevo, sin que nadie me moleste, sin que nadie hace esto, este otro. ¿Por qué? A mí no. Y así está cuando Dios te exponga. Pero casarme no me dé casar, ni me he casado nunca. ¿Para qué? ¿Para qué? Al igual que Elena, Pilar Núñez es una mujer que disfruta de su soledad a plenitud. El hecho de vivir sola yo desde hace algún tiempo me ha permitido más bien un proceso de un conocimiento de quién soy muy importante. Cuando se vive así en pareja, porque lo he vivido de hecho, y cuando se vive con otras personas como también he vivido, durante sobre todo mi estancia en México, aprendí que se va perdiendo un poquitín lo que es uno. Y se va cediendo mucho para adaptarse a lo que es el otro. Y se pierden los elementos esenciales. Al contrario que Elena y Pilar, hay personas a las que la idea de vivir o reencontrarse solas les aterra por completo. El estado de soledad que alguna vez han experimentado los han llevado a una depresión profunda. Soy divorciada y tengo tres hijos. Me quedé sola realmente, sola, sola, sola. Y también sí me daba un poco de temor, porque necesitaba respaldo. Entonces no lo tenía de nadie. Y me aterra en realidad la soledad. Me deprimió mucho, me encerraba y no quería saber nada. Y sufría. Ya pasó el tiempo, yo conocí a una persona, le tuve a la nena, pero yo la tuve más por miedo a la soledad. Trato de irme a reuniones, de pronto del colegio, de mis compañeras, de mis excompañeras. Sí, siempre trato de estar en ese ambiente con mis compañeras, disiparme un poco. Sueño, sí, de estar rodeada de gente. Mi hija crecerá también. Sueño que también mi hija estuviera grande. Ahí como que me desipo más, ya con el contacto con la gente. Allí está, un tema difícil del tiempo moderno. Vivir en soledad tiene ventajas, pero también tiene riesgos, a veces temores enormes. En tu caso, no. Lo encuentras como una forma de vida absolutamente autónoma, productiva, me imagino. Porque creo que todos los seres humanos tenemos momentos. El momento de la socialización, el momento de vivir en pareja, el momento de vivir en muchedumbre, el momento de vivir conjuntamente con los estudiantes, nuestro trabajo, etc. Y el momento del disfrute de las soledades. Como digo, yo hice ese espacio de identidad, de lograr un nivel de autoestima y de reconocimiento del mí mismo. Pero el vivir bajo un mismo techo con otro trae una suma de renunciamientos también. Por supuesto que sí. Así lo estás planteando tú. Sí, por supuesto que sí. Porque además no necesariamente aprendemos a vivir en comunidad. Y la primera forma de sociedad es la pareja. Y no necesariamente entendemos lo que significa el renunciar, sino más bien el compartir. Entonces son renunciamientos y tal. Pero como viví en pareja, como he vivido en pareja, no necesariamente hay un rechazo en mí, al contrario. El disfruto de la soledad, igual que cuando quiero estar con gente, simplemente la busco o me buscan. Y esos renunciamientos que hace la pareja bajo el mismo techo, en función de acoplarse, ¿no es también un acto de generosidad? Si es que se lo entiende así, y tú lo dices con mucha sabiduría, Rodolfo. Si es que se lo entiende como simplemente el compartir y por lo tanto es dar y dar. Randy, randy, ¿no es cierto? En fin. Pero no necesariamente muchas parejas entienden que es eso. Y ahí viene la situación del poder desde la pareja, en donde la otra persona de la pareja siempre tiene que renunciar. Y eso genera demasiadas frustraciones. Por lo tanto hay que cuidar, entendiendo que aún viviendo en pareja debe haber espacios, momentos de soledad y de comunicación. Y una comunicación, de una introyección muy necesaria porque eso además revitaliza la relación de la pareja. Pero démonos esa oportunidad, démonos esa chance. Esa es la invitación que podemos hacer para vivir mejor, ¿no es cierto? Para que la pareja perdure sin llegar a decir es que simplemente vivo junto a ti porque estoy acostumbrado. Me parece terrible. Así es, incluso hay un bolero que habla sobre que no es amor sino que es un vivir diariamente. Y eso realmente termina siendo malo pero hay otras posibilidades enormes, gratificantes de vivir en pareja. Sin duda, vamos a hacer una pausa, volvemos con algo muy interesante que tiene que contarnos ya mismo Pilar Núñez. Ya venimos. En un sentido amplio, la soledad puede explicarse en dos formas. El estar solo que alude a una soledad objetiva, es decir, sin compañías. Y por otro lado el sentirse solo, que alude a una soledad subjetiva, en la que la sensación perdura inclusive cuando hay compañía. La comunicación atraviesa todas las formas de vida de la sociedad. Hay una comunicación humana, social, que es fundamental para procesar los diferentes problemas, los sueños, las esperanzas que tienen los seres humanos. Y en ello es una experta nuestra invitada, Pilar Núñez. Te decía al principio, y en la introducción también lo planteábamos, nunca antes se debatió tanto sobre la comunicación. Pero ¿qué tipo de comunicación requiere el Ecuador contemporáneo? Una comunicación social de masas. Yo creo que sin ser repetitiva en el asunto de caracterizar a la comunicación, debemos creo que entender lo que significa la comunicación. Lo que significan todas las dimensiones de la comunicación. Lo que significa esta primera relación entre dos. Y de ahí lo social, que no necesariamente Rodolfo debe estar atravesado por una tecnología o por medios o por canales. A mí me parece que el asunto de los medios de comunicación ha acaparado tanto, ha hegemonizado tanto el significado de la comunicación, que nos ha permitido, nos ha impedido realmente entender la comunicación en todos los espacios y en todas las formas. La plaza pública, la expresión, el canto, el teatro, la música, son formas de expresión comunicacional. Sí, no solamente los medios, no solo la información y la noticia, ¿no es cierto? Lo que hace el mandatario del país, la mandataria de un país es comunicación, el recorrer. Y lo que no hace también. Y lo que no hace también es comunicación, exactamente. Entonces, a mí me parece que deberíamos entender la comunicación en todas sus formas, dimensiones, modos, espacios de expresión. Con la implicación fuerte y profunda de que exprese lo que somos, de que exprese la diversidad, las diversidades de nuestros pueblos y las identidades, la construcción de identidad común que nos lleve al cambio. Para mí esa es la comunicación. Hasta hace pocos años, hasta hace cerca de cuatro, Ecuador y Paraguay eran los dos únicos países que en América Latina no tenían una televisión pública, mientras otros tenían ya por lo menos un medio siglo. ¿Ha cambiado la relación de la sociedad a partir de la aparición de los medios públicos? Pero se ha cumplido una expectativa de la sociedad en su conjunto, el tener los medios públicos, que significan justamente que son de propiedad de los pueblos en cada país, en este caso del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene además el derecho de tener en su poder, en su poder auténtico, popular, ¿no es cierto?, social, todos los medios, los canales, las formas y los espacios abiertos como para que pueda expresarse, y eso significa el auténtico sentido de libertad de expresión. Por lo tanto, no podía estar solo en manos de los sectores privados, los medios de comunicación. El hecho de que la constitución finalmente nos permite poder consagrar a los medios públicos es un avance sustantivo en el mundo y pocos países de América Latina lo han logrado. Nosotros sí, y comprendiendo precisamente que al ser nosotros los propietarios, por supuesto el Estado tiene que garantizarnos esa propiedad que es otro papel, podemos demandar, pedir, sugerir los contenidos que queremos, a través de todos los formatos y los géneros de los medios. ¿Qué es lo que los medios públicos pueden ofrecer al ciudadano que no ofrecen los medios privados? Yo diría que transparencia, yo diría que democracia, auténtica libertad y fundamentalmente calidad y diversidad. Es decir, satisfacer las diversas necesidades, demandas, aspiraciones y sueños de los sectores, de la sociedad, de los grupos que conformamos el Ecuador entero. ¿Y tú ves que estos medios públicos están ya a la altura de esas demandas? Están en ese proceso, justamente yo creo mucho en la palabra y creo mucho en la palabra de los directivos, en este caso de los medios públicos, en que estamos viviendo en definitiva una etapa de transición que hay que consolidar para posibilitarnos precisamente que se dé la oportunidad de que la población ecuatoriana también aprenda a pedir, que eso también es del otro lado de la medalla, que también la población aprenda a pedir para que en los medios de comunicación estén expresados sus convicciones, sus sueños, su risa, su entretenimiento, etc. Ese es el proceso en transición. Muy bien, te invito a que sigamos probablemente tratando del tema una vez que abramos alguno de estos videoclips. ¿Qué te parece si empezamos por este? Chévere. Sí. Lánzate. Perfecto, allí tienes el control. Adelante, plan. Garantí el ciento por ciento. La última Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la comunicación como parte de los derechos del buen vivir, estableciendo que todas las personas deben acceder a una comunicación libre y a las tecnologías de la información y comunicación. La nueva Constitución también obliga al Estado a fomentar el acceso universal a la comunicación. En este marco, se ha planteado un proyecto de ley de comunicación con la que se busca garantizar los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa y a recibir y producir información plural y veraz. El radialista latinoamericano José Ignacio López Vigil dice que es importante que el Estado garantice no solo el derecho, sino el ejercicio de la comunicación a través de la regulación de frecuencias de radio y televisión. ¿De qué me sirve a mí el derecho al agua si no me dan la cometida? ¿De qué me sirve a mí el derecho a la comunicación si no me dan la frecuencia a través de la cual yo puedo ejercer mi libertad de expresión? Pilar Núñez, quien impulsó la creación de esta ley durante la Asamblea Constituyente, aclara que esta no es una ley de medios. ¿Son solo los medios los únicos actores de la comunicación social? Obviamente no. ¿Desde dónde comenzamos? Desde que el niño nace hasta que muere. No importa la actividad que desempeñe, no importa la vida que tenga. El momento en que una persona hace comunicación pública, tiene que ser sujeto de, por supuesto, de derecho obviamente, y por lo tanto de regulación. La socióloga y comunicadora explica que no se trata de una ley mordaza, como lo califican quienes se oponen al proyecto de ley. ¿Mordaza para quién? Esa es la principal pregunta que yo hice cuando alguien me dijo, Pilar, estás construyendo una ley mordaza. Les dije al contrario, estoy impidiendo la mordaza. ¿De parte de quién? De determinados medios de comunicación que se han arrogado para sí la posibilidad de nuestra libertad de expresión. Según el análisis de López Vigil, es incorrecto haber creado una ley de comunicación y una ley de telecomunicaciones por separado y piensa que las frecuencias de radio y televisión deben ser repartidas de modo igualitario al sector público, al privado y al comunitario. Hacer una ley de comunicación y una ley de telecomunicaciones atenta contra la convergencia digital que estamos viviendo. Aspecto importante el que plantea José Ignacio López Vigil, no solamente se debe garantizar el derecho, sino el ejercicio de la comunicación. ¿Cómo hacerlo? Hay ya una suma de medios públicos, radio y televisión, Ecuador TV y la radio pública. ¿Qué se puede hacer? En definitiva, yo creo que vale la pena decir, primero, comprendamos que la comunicación es el gran norte, el gran paraguas, para entendernos, en donde tienen que anclarse los otros aspectos de lo que significa el ejercitar la comunicación, el hacer la práctica, ¿no es cierto? Y ahí vienen los modos, las formas, los espacios, que es múltiple, hay multiplicidad. Por lo tanto, en efecto, no solo se trata de que, como decía José Ignacio, que la ley de comunicación esté separada de una ley de telecomunicaciones, es que primero tiene que existir el pensamiento, la estructura, los cimientos, en definitiva, que den posibilidad para que las otras leyes del ejercicio profesional de telecomunicaciones, de todas las que puedan existir, tengan ese anclaje necesario que tiene que ver desde lo que es la concepción comunicacional, por lo tanto, ciencia, filosofía, también tecnología. Pero al parecer ahora se tratará al revés, ¿no? Primero por la de telecomunicaciones. Es que eso no puede ser, Rodolfo, eso no puede ser, es decir, aquí hay un llamado, pues, a quienes están ahorita en la legislación, entendamos con absoluta sencillez y humildad. Lo primero es el continente, luego las partecillas, ¿no es cierto? Los elementos que constituyen. Por lo tanto, debemos tener primero una ley, además es orgánica, que dé cuenta de lo que decía José Ignacio, no solamente de frecuencia. Pero quizá hay esta prioridad, por esta discusión que aún persiste en el seno de la Asamblea, y esta puja entre quienes no quisieran que haya ninguna ley en definitiva, incluso tienen esa frase tan manida de, en comunicación no hay mejor ley que la que no existe. Porque eso implica una posición filosófica, no diría, perdón, ideológica y política y económica. Eso significa una necesidad de una imposición de un poder, unívoco, que signifique, yo, al no haber una ley que regule a todos, porque tiene que ser regulada, como digo yo, a todos los actores, entonces impongo yo lo que pienso y lo que creo. Y eso ha sido generalmente nuestro sistema. Hablemos un poco de la ley, del proyecto de ley que está debatiéndose en la comisión. ¿Es una ley de medios o es una ley de comunicación? No, ha habido bastante avance, la parte inicial de justamente la consagración, ya especificando los derechos, es bastante importante, de mucha avanzada. Pero hay elementos que ya en la parte de la operación, del poner en práctica y por lo tanto de garantizar los cómos ponemos en práctica esos derechos, creo que está fallando bastante. Lamentablemente, vale la pena decirlo, no hemos avanzado mucho en el país, en términos de que todo el público, toda la población y los mandatarios también comprendamos lo que significa la comunicación social. Y ahí es que, vuelvo a repetir, las únicas herramientas no son los medios de comunicación, y no siempre la comunicación necesita herramientas. Vamos a hacer otra pausa, me están pidiendo que cortemos, el tiempo de este bloque está terminando, pero cuando volvamos vamos a seguir tratando sobre este tema tan importante, el de la comunicación, tanto que incluso se ha puesto alguna pregunta, dos preguntas específicamente para la consulta popular, donde los ecuatorianos de nuevo tendremos la posibilidad de expresar una posición frente a lo que se nos plantea. Ya venimos, no se vayan, hay una cosa que nos falta y que va a ser una sorpresa para nuestra invitada. Ya venimos. Uno de los objetivos de la Ley de Comunicación es la repartición equitativa de frecuencias de radio y televisión. De acuerdo a la información de la Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente la televisión privada ocupa el 83% de frecuencias, el sector público tiene el 17% de las frecuencias, mientras que el sector comunitario no posee frecuencias en televisión abierta. Estamos ya de vuelta en la parte final de este programa y quisiéramos que nuestra invitada, Pilar Núñez, abra lo más pronto posible el último video clip, ¿no? Es máscara. Vamos a ver si seguimos en Inocentes. Quienes conocen a Pilar Núñez afirman que se trata de una mujer excepcional, tanto en el plano profesional como en lo personal. Creo que lo fundamental en ella es ese sentido de solidaridad, el que está siempre presente contigo, nunca te abandona. Cuando tú la necesitas, ella está ahí. Pilar es una profesora formada en el marco de lo que ha sido históricamente la educación superior pública, es decir, te supone un conjunto de valores y de visiones. Pilar no es la típica técnica o persona que responde solo por un campo específico de su formación académica, sino que tiene la capacidad de mirar la totalidad. Ella no te da conocimiento, sino que vuelve un momento, un momento a la clase le vuelve, ¿cómo te digo?, una divergencia, ¿no?, donde confluyen todos los conocimientos de todos los participantes y creamos un momento diferente, ¿no es cierto?, de hacer clases, del concepto tradicional de yo te enseño y vos aprendes, sino que ella te da la apertura para que tú pienses. Y creo que tal vez por su forma de ser algunas veces bastante exigente, bastante crítica, no se llega a traslucir, ya te digo, esa profundidad de sentimientos. Lucía, la mayor de las seis hermanas Núñez Cañizares, afirma que la pilo oculta tras una máscara de dureza su verdadera personalidad. Ella ha dicho, ha aceptado que sí, que está puesta en una careta, esa careta de dureza, de inflexibilidad, de exigencia, de poderío. Detrás de esa careta hay una mujer extremadamente dulce, extremadamente sensible. Su sensibilidad es tan grande que llega a las lágrimas. ¿Por qué esa dureza y si la ternura cosecha más? Porque debemos reconocer la dinámica social impuesta por el sistema capitalista de competencia, de poner la zancadilla al otro para triunfar. Y vale la pena que el mundo, el sistema sexista de vida, en definitiva, de relaciones sociales, nos impusieron a las mujeres la necesidad de actuar de manera similar que los varones, solo que en los varones es bien visto muchas de las acciones que nosotros, las mujeres, hemos tenido que adoptar para sobrevivir en el sistema, Rodolfo. Es decir, las exigencias de esta sociedad, como está organizada hasta hoy, han hecho que tú tengas que dar más de lo que realmente eres. Por supuesto que sí, y lo paradójico y lo doloroso en este sentido es que la propia sociedad le condena a una mujer con esas formas de expresión, le condena porque no soporta. Entonces, al mismo tiempo le exige, como digo yo, para poder sobrevivir, para poder estar al mismo nivel, para poder marchar juntos en una relación de par, de díada, de pareja, y sin embargo se le condena. Pero por un lado, pero por el otro lado también vale la pena decir, necesitamos nosotros aprender desde muy chiquiticos a enfrentar el miedo que nos oprime. Y a veces hay que hacerlo desde el propio miedo, desde la propia forma dura para que en este caso los estudiantes puedan enfrentar al poder que les oprime. ¿Y qué es lo que te produce más ternura? A mí me produce ternura los niños, la risa, el canto, el brillo de los ojos de una persona cuando está aprendiendo y cuando está expresando lo que quiere, ese brillo de lo que significa lo estoy logrando, es decir, todas esas posibilidades de, diríamos, de triunfo y de satisfacción y de gratificación que tiene el ser humano. Yo tengo, vale la pena decirlo también, una intuición muy profunda desarrollada, que no siempre es entendida tan bien, una intuición fuerte, una sensibilidad que me permite ver más allá, a veces de las paredes. Y por eso siento que con la gente, siento con la gente lo que esa gente siente. Muy bien. Y te gusta también bailar, y te gusta la música, cantar. Allí te veíamos en el perfil que cantabas, ¿no? ¿Qué tipo de música te gusta, por ejemplo, para bailar? A ver, me gusta el cha-cha-cha, me gusta el merengue, me gusta la salsa, me gusta el rock, me gusta todo lo que es movimiento, algún tipo de rock, como el mush, que baila ahora la juventud, que eso no es para mi baile, porque el baile es lúdico, el baile es mirarse, el baile es conquista. Gracias, Pilar, por estar aquí de nuevo, y gracias a ustedes, amigas y amigos, por compartir este su programa, La Caja de Pandora. Cada semana, no se olviden, estamos en Ecuador TV, y además, no dejan de escribirnos en Twitter y en Facebook. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, construimos este programa de modo colectivo. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Hasta pronto. Felicitaciones por el programa y la conducción. Como maestro en música y ciudadano ecuatoriano, me gustaría que semana a semana se lleven a cabo la edición de todos los géneros musicales de nuestro lindo Ecuador. Sigan adelante. Osvaldo Samaniego. Osvaldo Samaniego. Osvaldo Samaniego. Osvaldo Samaniego. Osvaldo Samaniego. Osvaldo Samaniego. Gracias por ver el video.